Hoy es día de cumpleaños el tío René y esto fue lo que pasó Gracias a la tía Paty, el tío hoy existe Hoy estar aquí celebrando los 50 años de mi papá Quisimos también un poco devolver eso que se nos ha dado Un hombre trabajador, honesto y exitoso que junto a la maravillosa familia que formaste han sabido salir adelante pese a todas las dificultades diarias que le dieron enfrentar Hace muchos años atrás el reno se nos casa y fue un tema Muchas gracias tío y la base sube y espero que pueda un secreto más un poco más Yo de chica tengo que decir que era mi héroe o mi hermana Siempre viviendo en ese momento el papá de mis sueños yo quería ser su hija bueno primero quería ser su bolola Siempre te sentí una persona tan centrada tan humana, tan humilde también porque nosotros hemos vivido más tiempo juntos que lo que vivimos con nuestro papá Y gracias por todo porque te considero como uno de los mejores tíos que he tenido ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¿Bien? ¡Bien! ¿Qué le podéis decir al tío? Al tío René en su cumpleaños Que la pase bien ¿Que la pase bien? Sí ¿Lo felicito por sus 50 años? Sí Que la pase muy bien Y que gracias por ser un tío tan bacán Sí, gracias Sí, por invitarnos a su cumpleaños tanto Sí ¿Qué le querés decir al tío René de Navidad? Decirle que lo amo mucho que me hace feliz y que estoy muy contenta que esté disfrutando por favor ¡Oh, ay, ay! ¡Qué alegre! ¡Oh! Fuerte el aplauso por favor Si pueden grabar esto, sacar fotos Caspar a la piscina Eso Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién va a ser una perdedora? Vamos a ver Hola, queremos darles las gracias por haber compartido con nosotros este momento Estamos súper contentos Ya va terminando, ya se están yendo todos los invitados Pero estamos con el corazón llenito de alegría Así es Y vamos a seguir celebrando Muchas gracias por todo Chao Arribadarte, sayonara, goodbye, au fídense